¡Vamos a la pinche tocada! Bueno amigos, bienvenidos a otro nuevo video, esta vez vamos a ir a una tocada, a otra aventura sonidera el día de hoy, hoy es viernes primero de abril y bueno vamos a recoger aquí a los chavos para allá y pues irnos a la tocada, son las 2 de la tarde, son las 2 de la tarde así que voy a traer a los chavos para acá y nos vamos a ir a otra aventura más sonidera con el Cachito Bonito TV, Discomóvil Azteca, ¡vámonos! Ya estamos en el salón, en el Oaxaqueño Panquet, así se llama, estamos en el Oaxaqueño ya, vamos ya aquí, aquí está Lemmy, ahí está el cordero, ahí está el mini y el cordero, el cordero, el, el, Juan Leche está allá arriba, ¡vamos! Como ven, estamos aquí, subiendo las cosas por el elevador, el día de hoy, es un parote ahí, vente allá adentro wey, ahí cabe wey, hazte flaquito, al lado wey, escúchale allá wey, ahí vas, no aguanta, ahí va, bueno amigos, el día de hoy vamos a estar aquí en este salón, un cumpleaños de ahí de un compa, y bueno pues ya estamos aquí metiendo ya las cosas, aquí va el amigo chiquilingo, ya, aquí abajo, vamos a bajar esto ya, ¡en chinga! bueno amigos, hoy nos toca subir las pinches, estructuras aquí, dando dos vueltas en las escaleras, ¿sí o no tío? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Va a ser un momento verga! miren las escaleras, aquí, y luego un ángulo para allá, despacito, despacito, para que pase los rayos para ahí, ok, porque algunos compañeros pues ya han hecho unos hoyos como ahí, ¿ya lo vieron? y bueno, vamos a darle, a seguir para arriba, otro chingadazo, otra curva, ¿lo ven? a su madre, mi espalda, mi espalda, bueno pues así, costó un pedo para subirla, bueno, me parece que ya son todas, ahora vamos a, a ver que hacemos, que armamos, bueno, ahí está, mira, deja ahí, chulín, ahí, ahí están las demás cosas, tan ácido, bueno, vamos a ver que, va a falta y ya, vamos a armar. Bueno amigos, pues ya vamos a empezar a armar, este, ya estamos los camaradas armando ya, pues ya vamos a armar en chinga, ligera, ahí está, el chulín, bueno, ah, vamos a darle, ligera, Luki, comienza la cámara rápida. Grupo Innovación Grupo Innovación Grupo Innovación Grupo Innovación Grupo Innovación Grupo Innovación ¡Suscríbete! Para René y Miguel Ángel, Discomóvil Azteca en New Jersey Y échale el cachito bonito ¡Suscríbete! Ahí está la iluminación Aquí tenemos otras cuantas Allá está otra Allá está otra Y aquí está otra Bueno, son pantallas Pero armamos algo así Más o menos Como ven Chécale Cuidado, Monfiris ¡Cuidado, Monfiris! Algo así está quedando el día de hoy Ya estamos aquí Como ven Ahí tenemos las 14R Toda esa línea Ahí está el patrón Díjai Díjai a la banda A tus fans Díjai Hola a tus fans No tengo No tengo yo El chiquilín Allá arriba Ahí tenemos al tío Bueno, vamos a probar audio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!